Con la finalidad de difundir la cultura hispana, el próximo 12 de octubre arrancará la muestra de cine Guadalajara en Los Ángeles, donde se exhibirán películas en español premiadas en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara y en el Mundo, como Fogonero del Delirio o fecha de caducidad. La muestra tendrá una duración de tres días y las funciones estarán abiertas al público en general con películas de ficción, cine infantil y documentales con subtítulos en inglés para quienes no hablen español. Dentro de las proyecciones habrá sesiones de preguntas y respuestas con los creadores. Habrá actividades paralelas con la asistencia de directores de cine, celebridades, líderes de la ciudad, ejecutivos de la industria del entretenimiento y representantes de la prensa mundial. ¡Gracias!